Buen fútbol femenino es el que se disfruta en la cancha Polipolvo, en donde se desarrolla el sexto torneo femenino, en el que participan los mejores equipos de la ciudad. Estamos empezando el torneo, contamos con la participación de 18 equipos de aquí de Barranca Bermeja. Estamos en la sexta fecha, hay equipos que llegan 6 fechas, 7 fechas. El torneo lo va liderando el conjunto Fénix, con el segundo lugar de Alianza Real, tercer lugar de Mariano Fútbol Club. El partido Real de Mares quedó 4-0 ganando Petróleo al Real de Mares. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad de la Comuna 7 y el final de Barranca Bermeja a que se hagan presente aquí en la Comuna 7, en la cancha Polipolvo, para que miren el espectáculo del fútbol femenino. Uno de los encuentros con el que se disputó una nueva fecha de este torneo fue el duelo entre Real de Mares y Petróleo, este último llevándose los tres puntos. Pues creo que muy bien, tuvimos un partido muy colectivo, se vio mejor disposición del equipo, creo que estuvo muy bien. Pues primero que todo no supimos manejar muy bien el balón, pero de todos modos le metimos la presión y pues si no se pudo, pero se pudo en otra ocasión. Claro sí, tenemos que hacer mejores cosas y pues mejorar el equipo. La invitación está abierta para que usted disfrute del mejor fútbol femenino en la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril de la Comuna 7 de la ciudad.